Hay dos líneas. Uno es el contenedor específico, creado solo para una pieza. Estamos hablando de automoción y una pieza puede ser perfectamente un capó, puede ser perfectamente un panel de instrumentos, puede ser perfectamente una batería. Estamos hablando de contenedores específicos, contenedores estándar. En automoción es lo que manda. Ni un contenedor se repite. Incluso dentro del mismo modelo, por ejemplo, un éxito de ventas como el Renault Captur, ya son cuatro años y ya tenemos que hacer modificaciones en los contenedores que están usando en su circuito logístico para llevar piezas de Captur. Es un mundo muy dinámico, pero a la vez es muy específico porque solo vale para esa pieza y no vale para ninguna otra más. Últimamente han cambiado también el tema. No se achatarran los contenedores. Antes se achatarraban completamente. No valían para nada. Ahora ya estamos más colaborando con los clientes por la labor de recuperar contenedores, de extraer la parte específica del contenedor y tener una segunda vida para la base, para los laterales. En fin. Entonces, nuestra construcción de contenedores hemos hecho que siempre es metálica, soldada, con tubo, con malla, con chapa. Y un detalle muy importante, un detalle que a veces marca la diferencia en el circuito logístico. Si es posible y el circuito logístico es grande, es largo, el coste se puede minimizar, porque estamos hablando siempre de contenedores que retornan al circuito, podemos diseñar contenedores plegables. En todo caso, estos contenedores siempre, hemos estado diciendo que son metálicos, estamos diciendo que son metálicos, pero llevan cada vez más elementos plásticos, llevan cada vez más elementos técnicos, sobre todo a la hora de proteger las piezas de automoción, que es vital que no lleven a la línea de montaje sin ninguna novedad, sin ningún arañazo, marca o deformación. Bueno, los contenedores estandarizados, imagino que ya los conocéis, porque aquí creo que estáis todos en el mundo de la logística y tendréis alguna idea de cestones, de paletas. Estos contenedores estandarizados los conocemos todo el mundo, me parece, y no son nada nuevo, pero bueno, los quiero presentar como una opción que conocéis. Nosotros vamos más a vestir el contenedor a la medida del cliente. Dentro de los contenedores estandarizados incluso hay contenedores dentro de la industria, por ejemplo, del aluminio, en el que se ha hecho una medida, bueno, lo que hemos dicho antes, poder retornar el contenedor con un coste inferior. Entonces, ahí ha entrado el diseño a hacer un contenedor si no plegable, si encastrable, de manera que el coste de retorno se disminuye drásticamente en algunos casos. Luego también, como contenedor estandarizados, y luego entraremos en ello, tenemos el contenedor atunero. Tenemos el contenedor atunero que luego hablaré un poquito más de él. Ahí le hemos dado un poco la vuelta y se ve a la parte de abajo porque dentro de la vida del contenedor la base, cómo esté diseñada y cómo esté configurada es importante, y por eso vemos el tema de la entrada de las horquillas que se cruzan y están integradas una con la otra. Bueno, en contenedores automoción podemos estar hablando todo el día, y tampoco os quiero aburrir o no es tampoco creo el momento de enseñaros, pero hacemos contenedores para todo tipo de pieza en chapa, puede ser chapa interna o chapa externa, chapa vista. Estos contenedores de chapa vista son los que son más respetuosos, vamos a decir, con la pieza, porque no podemos marcar, no podemos rayar, no podemos deformar la pieza. Puede ser un capó, puede ser una aleta, puede ser el panel exterior de las puertas. Luego también tenemos una multitud de piezas en plástico. Puede ser desde los paneles de las puertas, puede ser el panel de instrumentos, que es una pieza bastante complicada. Siempre estamos hablando de llevar las piezas separadas, que tengan una buena ergonomía de carga y descarga, tanto en la línea de fabricación de la pieza como en la línea de montaje del fabricante de coches. Y luego se define una mirada de contenedores específicos, para airbag, para volantes, para ruedas, para moquetas, para insonoros, para techos solares. Y obviamente un contenedor y otro no se parecen en nada. Hacemos huevos kinder a medida, José Luis. Sí, me ha gustado huevos kinder. Me has dado pie. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un contenedor muy específico para automoción. Es un contenedor para el capó de un coche que fue fabricante de Barcelona. Este tiene todo lo del mundo y más. Es un contenedor que va a una célula robotizada. Aquí no hay ni un operario que entre adentro, aunque está preparado por si acaso el robot no funciona. Tiene una entrada de operario, un paso de operario. Los elementos de cierre, que los veis ahí pintados en rojo, están dotados de unas cremalleras de plástico, para que no rayen la pieza recién estampada. Desde abajo hay una actuación sobre los elementos de cierre y se abre y cierra automáticamente. Y, bueno, las horas de ingeniería que hay aquí atrás son unas horas reseñables. No os hubiera querido enseñar algún otro más, pero bueno, no creo que con esto yo ya creo vale. Vamos a pasar directamente a un poquito cómo gestionamos los proyectos y en qué nos basamos para empezar un proyecto desde cero. Generalmente nos soportamos con documentos en 3D, ficheros de la pieza, ficheros de diseños que nos proporciona el mismo cliente. Y este fichero nos sirve para empezar a diseñar qué tipo de contenedor, qué dimensiones dentro de las específicas que lleva la logística por transporte de carretera. Siempre andamos jugando con los 2,400 metros del camión de anchura, los 13,600 metros de largo y los 3 metros de alto. En esos múltiplos nos tenemos que centrar para diseñar el contenedor. El diseño obviamente pasa por unas etapas de validación. Hay que tener en cuenta que dentro del mundo de automoción nos encontramos con diversos estamentos internos, como va a ser ergonomía, calidad, la misma logística, producción, integración de la unidad dentro de una línea de trabajo, es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Como hemos dicho también la capacidad por camión, siempre queremos maximizar el número de piezas que puede el cliente transportar dentro del camión. Estamos hablando de contenedores que están dando una media de... Porque a las cuatro días vuelven, retornan a casa del cliente. El circuito logístico medio es cuatro días y medio. Cinco con mucho. Entonces el contenedor está totalmente en movimiento. Poco tiempo está parado. La ergonomía de la carga y descarga, aunque en algunos casos hemos visto un contenedor muy robotizado y no necesita ergonomía de carga y descarga por parte del operario, pero también el robot tiene a veces sus zonas para entrar, para poder acceder a la pieza. Y luego también la calidad de la pieza a transportar. Si es una pieza acabada, si es una pieza interna, no es lo mismo llevar una moqueta, llevar un asiento, que llevar un panel de instrumentos. Bueno, siempre partimos por una fase de prototipado en la que ya se empiezan a valorar qué materiales vamos a utilizar en este contenedor, qué plásticos es necesario utilizar para soportar la pieza y ese brazo metálico no dañe a la pieza que llevamos. La ergonomía otra vez, porque es un requisito imprescindible. El diseño de las sujeciones de las piezas. Que la prueba de transporte sea ok. Siempre hay una prueba de transporte a la hora de diseñar estos contenedores que hay que tener en cuenta. Y luego, obviamente, todo este feedback tiene que actualizarse otra vez en ingeniería, en unos planos ya para fabricar la preserie. Siempre suele haber una preserie, más corta, menos corta, entre 10 y una unidad. Suele ser lo normal. Aquí ya empezamos con los utillajes que necesitamos para fabricar el contenedor. Que pueden ser moldes de inyección, que pueden ser internamente, nosotros utilizamos unas plantillas de soldadura, que pueden ser incluso elementos de calibración para que todo el contenedor lleve un informe de cómo está referenciado. En el caso, por ejemplo, de contenedores de manipulación por robot, el robot tiene que encontrar la pieza en su sitio y necesitamos saber en cada posición de la pieza que efectivamente el robot no va a tener ningún problema y va a romper la pieza o no va a poder manipularla. Otra vez también se usa la preserie para hacer una prueba del circuito logístico, tanto interno en casa del cliente, en casa del fabricante de coches, o la prueba de transporte ya definitiva entre los dos fabricantes de coches y proveedores de pieza. Una vez validado ya todo esto, pasamos a la fabricación de la serie. Ya nuestro departamento de ingeniería genera los planos y ya pasamos directamente a gestionar la fabricación. Materiales, materiales subcontratados, piezas de láser, plásticos inyectados. Tenemos un sistema de gestión de materiales interno mediante código de barras y, bueno, últimamente ya tenemos un sistema de RP que integra toda la gestión de captación de dados en planta, costes de mano de obra, costes de materiales, en fin. Y, en algún caso también, como hemos dicho antes, se fabrican algún elemento de control, algún máster o un calibre en el que todo el contenedor se controla y se comprueba, se hace uniforme. Para todo este tema de ingeniería, utilizamos generalmente el diseño en 3D y el software que usamos es el CATIA, Solidworks y, últimamente, también, por necesidades de trabajar con la industria alemana, tenemos que usar el Unigrafix. Tenemos una variedad. Si alguno conoce algún otro sistema, que nos lo diga, que no lo vamos a comprar, ya tenemos suficientes. Vamos un poquito con la industria del congelado. En la industria del congelado, básicamente, nuestro mercado son el que maneja el mercado del túnido, el que maneja el túnido congelado, pez espada, distintos tipos de atún. También trabajamos con elementos de carga paletizada y otro tipo de estructura metálica que, posiblemente, vosotros conocéis mejor que yo y utilizáis dentro de vuestras plataformas logísticas. Dentro de los atuneros, en su día se empezó haciendo, Fabelko empezó haciendo contenedores, cestones, sencillitos. La deriva hacia contenedores específicos, obviamente, ha sido por necesidades del mercado, sobre todo del mercado de automoción. Y dentro de los atuneros no podía ser de otra manera tampoco. Se empezó con un cestón fijo, un cestón totalmente cerrado y soldado enteramente. Y luego la deriva nos ha ido llevando a poder necesitar, por parte del cliente, un contenedor que sea desmontable o que tenga una puerta abatible o que tenga alguna necesidad en cuanto a manipulación. Que lleve, por ejemplo, en vez de patas, que lleve patines para deslizamiento. Hay gente que utiliza caminos de rodillos para manipular los contenedores. Entonces, desde el cestón fijo hasta el último cestón que hemos podido hacer, tenemos una variedad totalmente personalizable para cualquiera que esté aquí. No hay ningún problema en cuanto a fabricar un elemento a medida de las necesidades que tengáis cada uno de vosotros. Bueno, lo primero que nos surgió del contenedor fijo fue hacer un contenedor desmontable. Un poquito también para el tema de exportación, porque un contenedor fijo para exportar en un C-container nos da una baja densidad de carga. No entran más que, de nuestro modelo estándar, no entran más que 22, creo, unidades dentro de un 40 pies. Entonces, el coste, ese coste inicial para nosotros era alto y el siguiente también un poco resistente, ¿no? A hacer una inversión en el que el coste del transporte era casi más que el valor del contenedor en sí. Entonces, ahí empezamos a pensar por qué no podemos hacer un contenedor desmontable que sea compatible con el ya históricamente conocido y que además, obviamente, que tenga las mismas características físicas, estructura y rendimiento, peso, capacidad que el contenedor ya ha conocido. Y de ahí empezamos a preparar varios modelos. Eso nos ha llevado a este modelo, el contenedor desmontable D1, en el que ya llevamos ya unos siete, seis años de fabricación y experiencia. Hay que decir que hemos patentado el modelo porque en el pasado hubo algún problema por falta de hacer una buena protección de nuestro diseño. Y ya últimamente, este es un punto muy importante, podamos defender nuestro diseño. Entonces, es un contenedor que se desmonta y, vamos a, insisto otra vez, tiene las mismas capacidades, no por ser desmontable, tiene menos resistencia mecánica y resistencia física a la carga y a la manipulación también. Bien, generalmente estos contenedores, no sé si tengo alguna foto en la que... No sé si tengo alguna foto en la que... No sé si tengo alguna foto en la que se ve cómo se descarga el pescado. Se voltea el contenedor, porque en la cartilla de abadona suelen llevar una horquilla giratoria y entonces la idea también era de que en esa manipulación el contenedor estuviera totalmente asegurado que iba a resistir la manipulación. Es totalmente compatible, por supuesto, con el contenedor fijo que ya hemos hablado de. La posibilidad que hemos dicho antes de poder usar toda la capacidad de carga de un C-container de 40 pies la tenemos de esta manera porque al ser un montaje en kit ocupamos mucho menos espacio, tenemos una capacidad como unos 100-110 contenedores de carga en un 40 pies. Ahí vemos un poquito en la parte de abajo cómo el kit que se presenta dentro del contenedor marítimo se puede sacar. Tienes la base y hay encima de ella ya los dos laterales cortos y los dos largos simplemente sin ninguna operación más que manual, más que de encastre se encastra un lateral encima de la base y luego también se encastran los dos laterales para proceder luego a una unión atornillada que tiene 18 tornillos. Tenemos un tiempo medio de unos 10 minutos pero bueno, si a alguno le interesa tengo un vídeo en el que se ve que en 6 minutos se puede montar un contenedor. Obviamente desmontar. El que quiera desmontarlo también a veces hay gente que lo quiera almacenar desmontado una vez que ya lo ha utilizado. Desmontar unos 4 minutos un poquito menos. ¿Qué ventajas tenemos frente al contenedor cestón clásico? Bueno, uno que tenemos una menor ocupación de espacio es obvio también es una ventaja para nosotros en el envío hemos visto como podemos cargar hasta 100 unidades 110 unidades dentro de un si contiene el 40 pies tenemos una facilidad de mantenimiento obviamente los contenedores sufren la manipulación yo siempre suelo decir que los carretilleros son nuestros mejores amigos porque son los que rompen los contenedores entonces este contenedor desmontable tiene una facilidad de mantenimiento porque como está hecho en kit se puede desmontar se puede retirar la pieza que esté dañada y se puede volver otra vez a tener una unidad en marcha nosotros proporcionaríamos el kit de repuesto aunque lo típico es buitrear un poquito los contenedores que hay en que hay en en la planta siempre hay un contenedor dañado de un lado otro de otro se puede perfectamente desmontar uno y montar otro contenedor pero bueno repito los kits de repuesto son totalmente compatibles y no hay ni más problema por supuesto también lo como he comentado antes tenemos un menor coste de envío podemos colocar un contenedor de atunero en cualquier parte de la zona ecuatorial en cualquier fabricante o almacén frigorífico con un menor coste de envío ya lo he dicho antes en cuanto a la compatibilidad no hay ningún problema de compatibilidad se pueden apilar perfectamente entre ellos el contenedor fijo y el contenedor desmontable y hay alguna gente que me ha preguntado alguna vez que normas de apilabilidad estamos manipulando bueno nosotros recomendamos apilar uno más cinco contenedores uno más cinco contenedores uno abajo y cinco remontados mecánicamente se podría se podría apilar más se podría apilar hasta hasta siete ocho incluso pero ya las recomendaciones de seguridad en tema de apilamiento pues estaría afuera ya sería algo que el cliente lo tendría que valorar luego una vez comentados estos dos contenedores un poquito de información sobre elementos que solemos usar en plataformas logísticas no sé si conocéis este tipo de convertidor que lo que hace es una pequeña variación sobre el contenedor fijo o contenedor de montantes en el que lo que hacemos es a una paleta a una paleta que puede ser también de madera se le colocan cuatro postes y se cierran los laterales para ver más rigidez de esta manera se pueden remontar se pueden sobre el convertidor poner hasta una dos niveles encima de manera que se ahorra sitio el que no tenga en un momento determinado una capacidad de estanterías que es lo que estáis acostumbrados creo yo por lo que hemos visto por ahí siempre a utilizar se puede como solución recurrir este tipo de convertidores para tener una capacidad sobre suelo superior también tenemos como hemos dicho antes y basándonos en el tema de automoción diseño hemos hecho algún desarrollo para instalaciones robotizadas minimizando el peso del convertidor y maximizando la estructura y la capacidad de carga de estos elementos siempre con las especificaciones de la robotización que exigen que la flecha y la deformación de las unidades de soporte los convertidores pues sea la menor en base a los robots ya sabemos que van no les mandan y no encuentran más que una posición estos desarrollos de estructura obviamente de nuestra experiencia de diseño de contenedores de automoción la tenemos perfectamente asimilada alguna gente me ha pedido algún cliente me ha pedido temas de compatibilidad alimentaria no hay ningún problema los contenedores son todos galvanizados en caliente bajo normas DIN y que quiera le podemos proporcionar un certificado de compatibilidad alimentaria que bueno a efectos de inspección de sanidad son totalmente útiles nuestros clientes pues bueno hemos hablado del tema de automoción conocéis a todos los que están por ahí arriba y en el tema de conserva en el tema de alimentación nuestros clientes pues obviamente son gente que manipula y que procesa atún conserva y bueno algún otro sector de alimentación también necesitado de lo mismo hay una solución una solución parecida ¿Qué es lo que se puede